Amante del pugilismo, esta vez es el turno de uno de los mejores púgiles argentinos de todos los tiempos, Víctor Galíndez. Nació un 2 de noviembre del año 1948 en la provincia de Buenos Aires en un pueblo llamado Beria. Debutó como profesional en 1969, cosechó un récord de 55 victorias, 9 derrotas y 4 empates. Fue campeón argentino, sudamericano y mundial, todo en la categoría medio pesado. Su título mundial llegó en el año 1974 al vencer a Len Hutchins por knockout en el round número 13. Fue el primer campeón mundial argentino en coronarse en dicho país. Su pelea más trascendental y épica fue la de 1976, en la que peleando prácticamente con todo rostro ensangrentado, noqueó a su rival en el último asalto. Hizo 10 defensas exitosas del título, lo perdió en el año 1978 frente a Rossmann y lo recuperó al año siguiente. En 1980 se retiró del pugilismo, meses después participando en una de sus otras pasiones, el automovilismo, abandonó su coche y volviendo caminando fue atropellado y murió al instante. Tenía tan solo 31 años. Es miembro del Salón Internacional de la Fama. Era un boxeador que era un fajador, sanguíneo, fanático del palo por palo. Tenía muy buenos boleados y cruz de izquierda. Era desordenado, pero muy efectivo. En la defensa tenía muy buenos movimientos de cintura, sobre todo cuando estaba pegado a las ovas. Bueno amigos, si les gustó el video denle like, suscríbanse, comenten aquí abajo y será hasta la próxima. Chau, 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 chau.